Con estas danzas típicas de la región Ancash, las mujeres del campo celebraron el Día Internacional de la Mujer, gracias al presidente César Álvarez, quien ofreció una mañana amena a la loable labor y rol preponderante que desempeña cada una de ellas. Estas mujeres no solo son buenas madres, sino también excelentes profesionales y sacrificadas amas de casa, quienes decidieron tributar esta colorida actividad por ser la primera vez donde una autoridad regional reconoce la igualdad de oportunidades y de derechos. Bueno, es muy interesante para que a ellas les hagan sentir como de veras, como mujeres que son, porque ante Dios y ante todos somos iguales las mujeres, igual por los hombres, es decir, en el campo, ¿no? En el campo, tierra y selva de nuestro Perú. Estamos celebrando el Día de la Mujer, gracias al presidente de la región Ancash, que está convocando a todas las mujeres guarasinas, a todas las mujeres de la región Ancash, a participar de esta actividad tan importante. Grupos musicales, hasta nuevos talentos, aficionados a la música vernacular, como Lucerito Falcón, y la más conocida de la zona andina, la princesita de Yungay, dereitaron de sus cantos a todo el público en general. Y a su corta edad, esta pequeñita, es así como cree que una mujer Ancashina debe de ser. Yo me siento muy contenta de ser una mujer Ancashina, las mujeres a donde vayamos valemos oro. Nosotras, las mujeres Ancashinas, somos trabajadoras y somos orgullosas. Cuando un varón se case con una mujer Ancashina, va a tener una mujer trabajadora, luchadora, que toda parte va a estar ahí. Millones de ellas, todos los días se enfrentan y soportan dificultades, y hacen de este mundo un sitio digno donde vivir. Entonces, para ellas, la gestión del gobierno regional les presta su granito de arena, y un reconocimiento a su labor por sacar adelante y luchar por sus hijos.